Hola amigos, bienvenido a este nuevo episodio de Billy Art, donde revisamos carambolas muy bonitas ejecutadas por los mejores maestros del mundo en diferentes torneos internacionales. Por supuesto, no podían quedarse atrás algunos de los jugadores locales de nuestro país que no tienen absolutamente nada que envidiarle a los mejores maestros del mundo de la élite internacional. En este caso les traigo un gran jugador muy admirado, con unas grandes capacidades y con mucho potencial para ser uno de los mejores del mundo, Uberney Cataño. Hoy les traigo una jugada muy bonita realizada por él de corrido con banda previa. Acompáñenme a revisarla. ¿Será el título nacional para Pedro González? ¿Para Alexander Salazar que viene en una racha Panamericana? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será el primer título para Dani Moreno? ¡Uy, uy, uy, uy! Jugada de exhibición, qué buen punto, cómo le pegaste. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es tratar de buscar la posición más parecida a la ejecución original del maestro Uberney. Música ¡Gracias! Esta carambola es una carambola de corrido, o sea que es muy importante que la ejecución sea en la parte superior de la bola. En este caso, como siempre les he mencionado en las carambolas de corrido, no necesitamos muchos efectos laterales porque en el corrido y en el retroceso este efecto se multiplica. Por lo tanto, únicamente necesitamos un efecto lateral, derecho, pero lo más arriba posible de la bola. Bien, hablemos un poco de la técnica para realizar esta carambola. La culata debe estar lo más baja posible. En este caso, nos ayuda que la bola esté tan cerca de la banda porque nos facilita permitir que el taco descanse sobre la banda para poder mantener una posición donde el taco esté muy, muy paralelo a la mesa y la culata bien abajo. Como siempre en las ejecuciones de corrido, vamos a hacer un golpe avanzado y adelantado. Como siempre les he dicho, impacta la bola y el taco no para. Continúa acompañando la bola hasta adelante. En cuanto al agarre, en esta posición, el agarre debe ser como siempre, con toda la mano, firme, pero sin apretar el taco. El tome de bola. El tome de bola es la clave para poder realizar esta carambola. Sin embargo, es difícil calcular este tome de bola debido a que la carambola es banda previa. Pero quiero tomar más o menos media bola a tres cuartos de bola. Hoy estamos con esta hermosa mesa Fénix, el nuevo producto estrella de Villares El Dorado. Una de las características que hace de esta mesa, una de las mejores mesas del mercado, es que tiene doble chasis. Tiene chasis de madera y el chasis metálico, lo cual hace de esta mesa una mesa con una sensación de robustez que la hace perfecta para el mejor rendimiento y la práctica de esta hermosa disciplina. ¿Te gustaría tener una de estas hermosas mesas en tu villa o en tu casa? Escríbeme sin compromiso. Para esta ejecución no necesitamos demasiada fuerza. Con un 50-60% de la fuerza es más que suficiente. El día de hoy estamos utilizando paños DM-14. Estos paños son los mejores paños del momento en el mercado nacional e internacional. No lo digo yo, lo dicen la cantidad de dueños de villares y dueños de mesas que están contentos por la duración, por el rendimiento, la velocidad y la precisión de estos espectaculares paños. Como siempre, un especial agradecimiento a Wilman Cortés por permitirnos utilizar este espectacular espacio que es el reservado VIP de Villares Bogotá. Un espacio donde puedes venir con tus amigos, tener la privacidad del espacio con tu propia música y en la mejor mesa, los mejores paños, las mejores bolas y todo para que puedas pasar un rato muy agradable con tus amigos. Muchas gracias por ver este video. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que se tomen el tiempo de entrenar este tipo de jugadas que son unos muy buenos recursos en partidas de tres bandas. Siganme enviando sus jugadas siempre relacionadas con el villar artístico para que las revisemos y las aprendan a hacer en este canal. Nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.